El alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Alausí, Clemente Taday Lema, mencionó distintas obras ejecutadas en su gestión, y además está satisfecho por el deber cumplido en el Cantón Alausí. Veamos la nota. Clemente Taday, alausiquití paga alcalde imámin, yupaycharka, caíwatakunapitandaya yankamuskamanta, sinapas, maipimana yankaykunauan pagtaskapimim, yankaskanin irkamim. Quiero agradecer por esta oportunidad al Cantón Alausí, como es sus parroquias, sus comunidades, sus barrios, sus recintos. Así también decirles muchas gracias al equipo de trabajo, de una u otra manera se ha constituido en el servicio de esa colectividad. Y por ello, quiero también manifestar de que este momento nosotros estamos trabajando con ese mismo ánimo, con esa misma alegría de decir, hemos dado un paso firme, y ese paso firme se ha constituido, como yo siempre lo digo, al servicio de esa colectividad, al servicio de la sociedad, que verdaderamente quienes son los que necesitan, no las autoridades quienes asumimos nos vestimos de autoridad, sino a lo contrario, los quienes viven en recintos donde nadie vieron, donde nadie regresaron a ver, allá se ha llegado con las obras. Por eso, con vuestra administración, como Clemente Taday, he puesto énfasis en todo el rincón de mi cantón. Hoy voy a irme satisfecho a decir que el trabajo continúa. Lo voy a hacer desde mi casa, lo voy a hacer desde donde me reciban, lo voy a hacer con el equipo de trabajo, voy a ser como persona, voy a trabajar de todo ámbito. Hoy lo voy a trabajar en la provincia y en el país, para poder decir con esta pequeña experiencia que lo voy a aportar mucho para cualquier sector que nos encontremos. Clemente tuvo la oportunidad, siendo un agricultor, siendo un hombre, que verdaderamente trabajamos como un ser humano para todos. Entonces, en este momento yo quiero también decirles a los jóvenes, a los profesionales, de que el trabajo no está en solo ser autoridad, sino también en ser un ser humano.